Desde aquella noche en que en verdad he conocido He sentido la emoción que no puedo describir Es un don maravilloso, he sentido a él de ti Yo no puedo superar esas ganas de llorar Eres descarecido, me perdonó por su pecado Todo existe en casa, me ha borrado, me ha borrado Él nos tiene todo, si no es todo, si no es todo La enfermedad, felicidad La enfermedad, felicidad Desde aquella noche en verdad he conocido He sentido la emoción que no puedo describir Es un don maravilloso, es un don maravilloso Es un don maravilloso, es un don maravilloso Y no puedo superar esas ganas de llorar Él es el amor del mundo Él es el amor del mundo Y no puedo superar esas ganas de llorar Y no puedo superar esas ganas de llorar Madre de verdad Y me liberar Madre de verdad Y me liberar Madre de verdad Y me liberar Madre de verdad Madre de verdad Madre de verdad Madre de verdad